Establecerse mecanismos de garantías para que los datos que se publicitan en las plataformas referentes al alquiler vacacional tengan un mayor control y mayores exigencias, pero bajo nuestro punto de vista el reglamento tiene que ser más exigente. No es suficiente, como está redactado el primer borrador, creemos que tiene que ir más allá y que tiene que ser más riguroso a la hora de dejar clara una posición donde cada Estado y cada comunidad autónoma puede fijar su modelo turístico, pero que las plataformas tienen que comercializar los anuncios que sean legales. No podemos valorar que no se establezca una obligación clara de que plataformas como Airbnb solo puedan anunciar anuncios legales porque lo que ya estamos haciendo todos es establecer un registro que pueda ser accesible a las plataformas y por tanto con eso no haya excusa a la hora de publicitar solo los anuncios legales. Creo que es algo de sentido común que es homogenizar un registro que sea accesible por parte de instituciones y de plataformas, pero una vez fijado eso no habría excusa para no hacer un marco obligacional más exigente a la hora de obligar claramente a que solo pueda haber anuncios legales. Creemos que hay plataformas que se sitúan por encima de los Estados miembros, que se sitúan por encima de comunidades autónomas creyendo que se puede publicitar cualquier cosa sin ningún tipo de garantía y siendo abiertamente ilegales como está sucediendo en nuestro caso, con una distorsión clara de nuestro mercado e incluso del mercado de la vivienda.